Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos arriba Vamos, vamos, te entranca No, vámonos Échale la cola para mí No, no, no La tira dejo Sí, 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 sí Ambre a cola A lo largo de tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Échale la jugad virtual! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! La papita ya la ha ganado a la mami, también a la manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril del musillo ha quedado comprobado El día 9 de julio mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua a esa mentada papita En duelo contra el kuruskis al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas Con la yegua se amarró El día 23 de junio que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas la gente no lo creía Volvió a ganar la papita final de fotografía Su dueño Gerardo Gómez en la potra